Que hay tan curioso, que pasándose con un resto, y tranquilo suplir el corazón. Y me vives, me dice el amor, y que nadie tengo que resumir. Y me vives, me dice el amor, y que nadie tengo que resumir. Y me vives, me dice el amor, y que nadie tengo que resumir. Salimos cinco y de los dos Y me sigo a sufrir el corazón Todavía no recuerdo que era De la infancia que a mí ya pasó De la infancia que a mí ya pasó Todavía no recuerdo Que Tendido Espíritas Que Tendido El Mundo Se Santa ¡Suscríbete al canal!